Al mundo le estás diciendo la mala fui yo El que ofende siempre dice que se defendió Pero no falta un testigo, confesor y fiel Hoy la tragedia de tu aventura te está causando la decepción Mira mi cara, mira la tuya, ¿cuál de las dos se viste mejor? La mía viste de gala y la tuya de enojo Tu compañía es la nada, mi soledad la adoro Tu compañía es la nada, mi soledad la adoro Y como nací sola, y como nací sola me da lo mismo que tú te vayas